...y ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En este juego hay muchas figuras, entre ellos Román Torres, por ejemplo. Y en su negocio, San Servi Entrega, busque el mejor armador, busque el 10, busque el Servi Entrega, centro de soluciones, Pache. Sí, señor. Hay una pelota en devolución, señoras y señores. Autogol, autogol. Autogol del panameño, se le sacó a don Rufay. En una mala entrega del jugador, la Roca Martínez. Y el balón en devolución la toca el panameño y se mete sobre el palo de la mano derecha. Se le sacó a don Rufay. Autogol, 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 autogol. Santa Fe se va arriba, uno por cero en el Campini. Sí, todo comenzó con una pésima entrega del jugador Martínez. Ni corto ni perezoso, Omar Pérez estaba allí, recibió ese regalo. Tira la pelota a la filtra y como iban saliendo millonarios, en el afán de cortar esa pelota, tuvo un mal movimiento el propio Rufay. Le cambió la trayectoria al panameño. Acompañaba Martínez Borja que presionaba un poquitico esa pelota y se fue mansamente al fondo de la red. Muy tempronito con autogol del panameño. Empieza a ganar el clásico Santa Fe. Se equivoca la roca Martínez y con la presión que hace Independiente Santa Fe, aprovechan para marcar el primer gol del compromiso. Infortunadamente para la gente de Millonarios y también para el panameño, que hoy han venido desde su tierra a la crónica deportiva, a hacerle un seguimiento porque están muy cerca de llegar al Mundial y le están haciendo seguimiento a todos los jugadores panameños. Y como buen delantero, Cristian Martínez Borja acompaña la jugada hasta el final, convirtiéndose en autogol para el primero de Independiente Santa Fe.